senadora isabel zuleta se mete en la polémica del presidente petro y periodistas quizás vicky no sepa que es una muñeca la congresista perteneciente a la coalición de gobierno del pacto histórico dijo con respecto a la reciente controversia que los conflictos de interés siempre se tenían que poner en evidencia y que eso no es odio el presidente gustavo petro se enfrentó a críticas debido a sus declaraciones en núcleo chocó el 30 de agosto de 2024 durante el acto de posición de iris marín como defensora del pueblo en su discurso dirigió severas críticas al trabajo de la prensa colombiana con especial énfasis en la labor realizada por las mujeres periodistas las periodistas del poder las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo la protesta y la criminalización del derecho que vino a protestar y a decir basta fueron las palabras del presidente palabras quisieron que la periodista vicky ávila respondiera al primer mandatario gustavo petro a su vez la senadora del pacto histórico isabel zuleta le contestó a la comunicadora diciendo que quizá vicky no sepa que es una muñeca y es que la periodista contestó a las palabras del presidente petro diciendo que lo que dijo muestra lo que piensa de las mujeres estas palabras dicen todo sobre petro como persona como hombre como presidente lo que piensa a las mujeres como las b qué valoración hace de ellas las muñecas de la mafia una frase que pronuncia el presidente para referirse a las periodistas y que tiene una carga de profundidad misoginia pura machismo petro expresa a las mujeres comentó dávila en su cuenta x debido a esto la legisladora perteneciente a la comisión quinta del senado de la república salió en defensa del presidente petro justificando el calificativo que usó y respondiendo a la periodista vicky ávila los conflictos de interés siempre se deben poner en evidencia eso no es odio es un llamado necesario a la transparencia en las actuaciones de mujer y hombres en la vida pública quizás miquis no sepa que es una muñeca le podemos explicar dijo su cuenta x zuleta la senadora isabel zioneta continuó su mensaje cuestionando si la periodista es realmente autónoma y dueña de sus actos señalando que el término muñeca se utiliza para describir a aquellas que permiten ser manipuladas y agrego que son manejadas por la mano de quienes son sus dueños es decir una muñeca tiene dueña o dueña que define qué hace no tiene agencia propia no define por sí misma lo que hace o deja de hacerlo la congresista del pacto histórico destacó que para ser considerada una muñeca no es necesario ser consciente de él según sus palabras la influencia de una mano ya sea de un dueño el grupo económico o una clase social puede actuar sin que la propia muñeca lo perciba a lo anterior continuó diciendo que esto es en el caso concreto lo que los observadores del comportamiento de vicky evidenciamos la mano de grandes poderes económicos con intereses muy específicos detrás de las opiniones entrevistas y notas periodísticas es quizás una de las personas que en colombia más ha degradado la profesión del periodismo asimismo cuestionó la labor periodística de dávila diciendo que sus acciones tienen que ver con unos intereses precisamente porque se hace evidente que sus acciones responden a unos intereses e intencionalidad que son contrarios al derecho de la información veraz y equilibrada dijo y finalizó su mensaje diciendo que lo de la mafia lo dejamos para el siguiente capítulo además de vicky ávila claudia morales periodista y columnista del espectador demandó al presidente respeto y le recordó que debe ser un modelo de sensatez asimismo lo optó a presentar denuncias formales ante las autoridades y detecta problemas en el periodismo que comprometan la verdad y la honestidad por favor enleve sus argumentos y su discurso a la estatura que tiene como jefe está este país está calzado a la grosería de la charla tenería de la división arbitraria entre buenos y malos le respondió morales al presidente petro no